Les damos la bienvenida a este curso corto introductorio sobre la inclusión de la perspectiva feminista y de género en el diseño de la investigación académica, con el cual se fortalece la Escuela de Género para la Universidad de Antioquia, una iniciativa del Plan de Acción Institucional de Equidad de Género de la Dirección de Bienestar. Nuestro objetivo general es el de aportar lineamientos básicos para promover la integración de la postura feminista con perspectiva de género en la investigación académica en cualquier área de conocimiento. Y para cumplir con lo anterior, hemos creado tres unidades que podrás explorar de manera autónoma para avanzar, analizar y reflexionar a tu ritmo sobre las definiciones de la perspectiva feminista y de género, su importancia en la investigación y algunos ejemplos a los que han contribuido estos desarrollos. También, sobre algunos hitos históricos del desarrollo de estas perspectivas hasta llegar a su inclusión en la investigación académica. Y por último, podrás entender, a través de ejemplos situados a nivel local y nacional, cómo estas perspectivas se integran a las diferentes fases del diseño de investigación. Con este curso, esperamos contribuir a un ejercicio más integral en la formación universitaria, donde se promueve la importancia de la transversalización de la perspectiva feminista y de género en todos los ejes de la acción institucional, muy especialmente en la investigación académica feminista. Ya que, a pesar del vasto y amplio conocimiento que los estudios feministas y de género han producido para entender cómo operan, cómo se entrelazan las diferentes estructuras de discriminación en la sociedad, incluso en los centros educativos, persisten dificultades para integrar estas perspectivas en la investigación académica en todas las áreas de conocimiento que albergan las instituciones de educación superior. Este desafío se evidencia en las resistencias adentro de las estructuras jerarquizadas de las universidades, manifestándose en la falta de formación y sensibilidad del profesorado, del personal administrativo y del estudiantado en este tema. Además, suele subestimarse su importancia debido a la escasez de recursos económicos, técnicos, pedagógicos, didácticos y evaluativos destinados a promover la investigación en esta materia, más allá de la perspectiva androcéntrica con la que se ha socializado la humanidad durante años, lo cual redunda en dificultades para tener instituciones con mayor equidad. Para cada uno de los módulos de este curso, se estima que deberás invertir en promedio 8 horas en lectura, reflexión y análisis de los recursos presentes en cada una de sus tres unidades. Además, deberás realizar algunas actividades que te van a permitir poner a prueba los conocimientos adquiridos. Recomendamos entonces que reserves 6 horas semanales de tu agenda para que en un mes hayas podido cubrir todos los contenidos. Así, habrás dedicado las 24 horas requeridas para completar el curso. Piensa en este curso como una oportunidad para fomentar la reflexión y la construcción de habilidades prácticas que te permitan avanzar hacia investigaciones más inclusivas, más comprometidas y, sobre todo, socialmente conscientes. Te motivamos a involucrarte de manera activa y a sacar el máximo provecho de los recursos que vas a tener a tu disposición. Muchas gracias. Gracias. Gracias.